Cuatro viviendas del barrio Bellavista del municipio de Puerto Wilches resultaron afectadas tras registrarse un incendio estructural. Al lugar de la emergencia llegaron unidades de bomberos de esta municipalidad y la defensa civil para controlar las llamas mientras que ayudaban en la evacuación de las familias que lo perdieron todo. Se conoció que en el incendio, a pesar de los esfuerzos de los organismos de socorro y de la comunidad, tres perros, dos gatos y dos pájaros perdieron la vida. A la zona llegaron miembros de la oficina de gestión del riesgo para ayudar en las labores de control de las llamas y rescate. Por el momento se desconocen las causas que provocaron este incendio que hoy deja a por lo menos cuatro familias a la deriva.